Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo Loro Parque en directo. Venimos a un sitio que me encanta, es uno de mis sitios preferidos, donde están nuestros delfines, en un sitio donde se hacen muchas cosas, se hace entrenamiento diario, actividad con ellos y es muy importante porque también hacemos ciencia. Vengan por aquí, porque tenemos aquí a una de nuestras entrenadoras, Cristina Ubero, que está ahora mismo con uno de nuestros delfines en posición y vamos a ver lo que hace, porque yo lo encuentro interesante porque es algo que hacemos a diario, como si fuera un deportista, controlamos el peso de nuestros delfines. Ella voluntariamente se sube en la balanza, es algo que forma parte de un juego, lo cual es muy interesante. Hay una conexión entre Cristina y el delfín que todos tienen hasta sus preferidos. Esto también es interesantísimo en el comportamiento de los delfines. Su peso nos va a dar una pauta, nos va a decir cómo están de salud y ese peso lo tomamos, Cristina, cada cuánto tiempo. Semanalmente, una vez a la semana pesamos a todos los animales y dependiendo del peso, según su edad y estado de ejercicio físico y demás, según necesiten, tienen unas dietas personalizadas. Bueno, el peso es como nuestros bebés de loros, que en el caso de los loros los pesamos a diario para ver cómo van creciendo, incluso en campo, en los proyectos de la naturaleza, el monitoreo de los bebés nos dice la condición física y si incluso tienen alguna enfermedad. ¿Qué más cosas hace con los delfines? Por ponerte un ejemplo, sacamos placas también mensualmente, hacemos pruebas médicas para estar seguros de que… ¿Podemos ver eso ahora? De su bienestar. De las placas, vamos a verlo. Ah, porque tú tienes aquí… Aquí lo tenemos preparado. Una placa de Petri, vamos a mostrarla. Está cerrada para que no esté contaminada, totalmente esterilizada por dentro y aquí sacamos una muestra, ¿será? Claro. A ver cómo lo hace, porque ¿de dónde sacas una muestra de delfín? Del espiráculo, este orificio por el que ellos respiran. Bueno, el espiráculo, tenemos que comentar algo muy interesante, está conectado directamente con los pulmones. Es como si dijéramos su nariz, pero una nariz que no comparte con la boca, la boca va directamente al estómago y en los delfines va directamente a los pulmones. Esto es muy interesante, porque si hay algún crecimiento bacteriano, un resfriado, una gripe, que también podrían tenerlo, lo vamos a detectar de esta manera. Vamos a ver cómo lo hace. Pues aquí, por medio de la señal. Este es el animal que cruce el aire. Ajá. Uy, qué fuerte. Sí, tiene mucha fuerza. Guau. Y aquí tendríamos la muestra. Fantástico, pues esta muestra la vamos a llevar a nuestro laboratorio clínico y ahí pasará a una especie de horno, vamos a decirlo así, y vamos a ver si hay crecimiento o no. Lo normal es que no tengamos nada. No, normalmente no suelen dar los resultados correctamente, pero en caso de que no lo dieran, pues para eso estaríamos preparados para prevenir las posibles enfermedades. Fantástico, Cristina. De las cosas interesantísimas es que el pescado está controlado a nivel laboratorio también, lo que ellos comen. O sea que cualquier posible infección gástrica o respiratoria la podemos controlar de las mismas maneras, porque también tomamos muestras de orina, muestras de heces, para todo eso estamos preparados. ¿Y qué más hay del mundo científico aquí, en esta piscina y al lado de nuestro delfín? Pues, por ejemplo, nosotros hacemos mucho control del agua, el agua donde viven los animales, donde están las 24 horas del día. Es muy importante que la calidad sea buena, que esté en buen estado. Nosotros hacemos controles del agua tres veces al día. Tres veces al día. O sea, es más que el agua del grifo que controlamos para humanos. Estamos hablando de que en el parque, en nuestro laboratorio, que está visto del público en el Animal Embassy, se controla el agua de los delfines tres veces al día. O sea, vamos a tener tres muestreos y todo el equipo científico va a poder observar qué valores tenemos ahí, aparte de nuestros técnicos, que ya están preparados para muchas cosas, porque creo que controlas hasta la salinidad del agua. Sí, por ejemplo, aquí, con el refractómetro. Bueno, fantástico. Podemos medir la salinidad, poniendo tan solo una gota de agua de la piscina y aquí podemos ver. Lo miras y ahí ves los valores de partes por millón. 1024,33. Fantástico. En el estado correcto. Bueno, el mundo científico con nuestros técnicos, porque lo importante es que todos estos datos quedan reflejados, todos estos datos los dejamos registrados en un sistema informático. Loro Parque y Loro Parque Fundación tienen un sistema informático integrado con todos los zoológicos del mundo. Esto es interesante, son los zoológicos de primera línea que comparten la información de qué cantidad de animales tenemos, cuáles son las líneas genéticas que manejamos y esa base de datos tan enorme, imagínense, solo con el dato de saber cada día, tres veces al día, cómo es la calidad del agua, bueno, tenemos una cantidad de parámetros que podemos utilizar después con mucha ventaja para poder extenderlo a otras cosas. Todos estos datos que les estoy contando tenemos una enciclopedia, la enciclopedia de mitos y realidades, que es realmente fundamental para todas las preguntas que nos hacen, muchas veces nos hacen preguntas y solo tenemos que indicarles que se dirigen aquí porque la tenemos gratuita en nuestras redes sociales, se la pueden descargar y cualquier pregunta que nos hagan en estos Facebook Live la podemos contestar, pero también la pueden averiguar ustedes directamente porque aquí hay referencias científicas que dicen exactamente qué es verdad y qué no es tanta verdad en el mundo de los mamíferos marinos. El entrenamiento, el entrenamiento es algo importantísimo porque los animales están en un movimiento continuo. Para nosotros es importante ver el entrenamiento diario que no se ha interrumpido a pesar de la pandemia, a pesar de la COVID estamos con un movimiento que es como si fuera el entrenamiento diario que ve nuestro público cuando viene. Mucha gente podría pensar, bueno no es necesario, ahora no necesitan, todo lo contrario, estos animales necesitan el movimiento como nuestros niños cuando van a un parque de juegos, que estimulan sus músculos, su equilibrio, pues su tensión general del cuerpo, su desarrollo muscular, ellos tienen que mantenerse activos, son como auténticos deportistas de élite, controlamos su calidad de vida, controlamos, pues como son sus parámetros, los sanguíneos también, que es algo que también controlamos. Esa unión de la ciencia con el cuidado humano permite que la longevidad de los delfines sea mucho mayor que la que puedan tener en libertad, pero ¿por qué? Porque mucha gente nos lo pregunta, nos dicen ¿esto es posible? Hombre, es igual que los humanos, vivimos en ciudades en donde tenemos el supermercado, la comida la tenemos controlada, no tiene ningún crecimiento de bacterias, podemos ir al médico cuando lo necesitamos, porque nuestro centro de salud está cerca o nuestro médico nos puede atender con rapidez, eso ocurre aquí. Con un equipo de científicos, veterinarios, biólogos, nuestros técnicos que llevan años trabajando con delfines y saben exactamente cómo está su ojo, cómo está su piel, cualquier pequeño detalle nos puede indicar cualquier problema y se puede corregir muy rápido. Esto en la naturaleza lamentablemente no ocurre, en la naturaleza un virus solamente podría matar una colonia de delfines, cosa que ocurre habitualmente y la ayuda siempre va a llegar tarde, siempre llegamos en un postmortem, llegamos a verlos en la playa y no se sabe bien por qué y luego hay un proceso, que es largo, para averiguar exactamente el motivo. En este caso es totalmente diferente, el ejercicio, la actividad y tener todo controlado funciona para que ellos tengan el mejor bienestar animal. Y bueno, yo me despido ya de Cristina, les digo que se mantengan atentos a estos Facebook en directo, porque me pueden preguntar todo lo que quieran, hoy hemos hablado de delfines, les voy a enseñar muchas otras cosas y en dos días van a poder ver este mismo vídeo traducido con subtítulos en varios idiomas. Disfruten y acuérdense, lo que quieran, no los preguntan porque estamos en Loro Parque Live. Gracias. 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 Gracias.